Hola, mi nombre es Leonor Rodríguez, profesora de riegos y drenajes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Hoy nos encontramos en los huertos ecológicos de los campos de prácticas de la Escuela de Agrónomos y el objeto de este vídeo es mostrar la instalación del riego por goteo que va a suministrar el agua a las diferentes plantas y cultivos que van a cubrir los diferentes bancales. La primera pregunta que debe de hacerse si tienen que instalar un sistema de riego por goteo es dónde tenemos el agua, cuál es la presión que tenemos y cómo se va a conducir el agua en el sistema de riego por goteo. Contestando a las preguntas formuladas, decir que un sistema de riego por goteo es a presión, ¿qué significa esto? Pues como en nuestras casas, el agua va a circular por unas tuberías y dentro de la sección circular que tienen, el agua va a cubrir toda la sección. Eso va a significar que la presión en el interior de este tubo va a ser superior a la atmósfera. Una vez que esto está aclarado, nos vamos a mover y vamos a explicar de dónde viene el agua en estos huertos ecológicos. Pues como pueden ver, hay aquí una vista general de los diferentes bancales que componen los huertos. Y aquí en la parte de la derecha tenemos abierta una zanja en la que se puede ver una tubería de polietileno de 40 milímetros de diámetro que va tendida a lo largo y su punto de cabeza va a coincidir con una arqueta. En el caso concreto de los huertos, la arqueta contiene, como ven aquí, una tubería que conecta, no se puede ver, con el punto de acometida del canal Isabel II, que es la distribuidora para Madrid de la red de aguas. ¿Qué elemento vemos? Vemos una llave con la cual podemos abrir y cerrar para dar paso a, mediante los elementos conectores correspondientes, a la tubería de distribución de agua que acabamos de ver. Estamos otra vez aquí donde lo dejamos, viendo los diferentes elementos que componen una instalación típica de riego por goteo. Pero para cualquier tipo de riego, antes de describir los elementos, sus características y su funcionamiento, necesitamos conocer cuánto agua vamos a aplicar a los cultivos que vamos a regar. Llámese cultivos per se, como vamos a ver aquí, que son hortícolas o puede ser simplemente para regar un césped o alguna otra crámena. ¿Cómo calculamos esa cantidad de agua? Hay programas específicos, puestos a disposición de público como organismos como la FAO, que tienen en cuenta las condiciones climáticas, las condiciones de suelo y la función fisiológica de cada cultivo. Y a partir de ahí vamos a conocer cuál sería la cantidad de agua a aplicar y en qué momento. Partimos de esa información. ¿Qué hacemos ahora? Decidir qué tipo de riego. Si yo me encuentro, como es el caso, unos huertos ecológicos pequeños, 6 metros de largo, 2 metros de ancho, unos cultivos hortícolas, vamos a utilizar el sistema de riego por goteo. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene una eficiencia bastante alta, aplica la cantidad de agua que necesita cada cultivo en el punto donde se localizan las raíces, y las pérdidas por evaporación son muy pequeñas y además no estaría afectado por los problemas de viento. Cuando hablamos de un sistema de riego por goteo, con las características que he comentado, nos vamos a encontrar con que vamos a tener en el mercado diferentes tuberías de riego por goteo como la que vemos aquí. En este caso concreto es un rollo de 200 metros. Si nos acercamos un poquito, observaremos que tenemos en este caso concreto a una separación de 30 centímetros, porque los elementos goteadores van a estar separados unas determinadas distancias. O sea, lo que tenemos en el interior, tal como vemos aquí, en esta tupería específica para docencia transparente, son unos elementos que tienen un color azul, y que si nos acercamos un poquito, veremos que están compuestos por un trazado laberíntico. Eso es el gotero laberínticos, y los modelos que tenemos es el integrado, o podemos tener los pinchados, todos ellos tienen en el interior este laberinto. Concretamente, si queremos colocar más de una salida por gotero, pues tenemos los pinchados en el que colocaríamos con una pequeña lanceta y con una pequeña tubería, que se denomina macarrón, lo localizaríamos en los puntos donde queremos que salga el agua. Otra tubería típica sería la que tiene goteros intralínea, es decir, habría que cortar por ambas partes la tubería de goteo, el ramal de goteo, y lo insertaríamos por aquí. Estos son los más comunes que nos vamos a encontrar en el mar. ¿De qué caudal queremos los goteros? Pues podemos coger el que queramos, pero en principio, cuanto mayor es el caudal que elijamos del gotero, menor va a ser el tiempo de aplicación de riego para cubrir las necesidades que requiere la planta. Y por otra parte, cuanto mayor es el caudal que tenga el gotero, mayores van a ser las pérdidas cargadas en la instalación de la unidad de riego por goteo, y mayores van a ser seguramente los requerimientos energéticos. ¿Cuál es la diferencia entre un gotero compensante y un gotero no compensante? Si nos dicen que es compensante, esos 2, y pico litros a la hora que vamos a comprar, se mantienen dentro de un rango de presiones bastante alto, desde 0,4 metros de columna de agua hasta 34 metros de columna de agua. Mientras que si no nos dicen que es compensante, significa que esos 2,2 litros a la hora que vamos a tener, o 3 litros a la hora, el caudal que hayamos elegido, lo tienen cuando trabaja una presión de 10 metros de columna de agua. Si estamos por debajo de esa presión, echarán menos, si estamos por encima, echarán más. ¿Qué ventaja tiene un gotero compensante? Pues estos, desde luego, son característicos para mantener la presión. Como puede ser diferente en cada punto donde estén localizados los goteros, mantener un mismo caudal. En un huerto como estos, que es ya en pequeñas dimensiones, el hecho de coger un gotero compensante no tendría tanto sentido. Aparte de que los goteros compensantes tienen un precio más elevado porque tienen más piezas. Para esta instalación que vamos a ver, acabamos de elegir un gotero característico, no compensante de 2 litros, 2,2 litros a la hora, que sería este de aquí y aquí tienen desglosado como sería por dentro el laberinto. Toda instalación debe tener un filtro, al menos un filtro. En este caso de aquí, he puesto uno a escala un poquito más grande, típica de una instalación mayor, y los característicos son los filtros de anillas. Estas son unas anillas ranuradas, el agua entra por el exterior, pasa por la anilla ranurada donde quedan disueltas, más que disueltas, quedan retenidas las sustancias en suspensión y sale por la parte central a la red. Si la presión es muy elevada, en las unidades de llego necesitaríamos un regulador de presión. Este que ven aquí es una escala muy pequeñita para tuberías seguramente de no más de 16 milímetros. Con este regulador de presión lo que hacemos es regular la presión aguas abajo. ¿Dónde se colocaría? En aquellas zonas donde vemos que, por ejemplo, porque haya bancales con unas diferencias de cotas muy grandes, o porque haya muchas diferencias entre las longitudes de una unidad y de otra, sean grandes. Respecto a los materiales a elegir, podemos tener tuberías rígidas que contengan el gotero, como esta que hemos seleccionado aquí, pero pueden encontrar en el mercado también tuberías que son flexibles. ¿Cuál es la diferencia? Estas tienen un espesor más pequeño, son más baratas, más fáciles de instalar, y tienen caudales más pequeños. El gotero, todas estas, es integrado, es más chiquitito, pero también es labellito. Tengo desventajas, aguantan una presión menor, esta con un poquito más de 10 metros de columna de agua, se haría pequeños cortes y el agua saldría aquí. Los manómetros, que como este tipo es un manómetro burdo, se suele colocar al principio de la unidad de riego por goteo, se puede dejar como este, que es permanente, y ver la presión con la que está trabajando esa unidad de riego, o bien utilizar un manómetro digital portátil, este no se deja ir de que ha colocado un botón de presión, donde se quiera medir la presión, y cada vez que se quiera medir la presión, ir con el manómetro digital. Pues nos falta el agua, ¿qué cantidad de agua introducimos? Pues como tenemos en nuestras casas, tenemos un contador. Con este contador vamos a saber la cantidad de agua que se suministra a cada unidad de riego, y con un programador apropiado, que veremos un poquito más adelante instalado, ya podemos controlar el riego, tanto por caudales o también por tiempos. Retomamos la arquita, donde queda localizado el regulador de presión, con el manómetro correspondiente, que nos va a indicar la lectura del mismo, cuál va a ser la presión que hay aguas abajo. Lo que tendríamos a priori es que haber diseñado los bancales de acuerdo con las necesidades de los cultivos y de las técnicas de cultivo orgánico o ecológico que se van a realizar, que es tal como nos lo encontramos ahora. Y en la fase que estamos de proyecto de riego, lo que debemos hacer con nuestro riego es buscar aquel diseño que cubra estas necesidades de la mejor forma posible. La sostenibilidad en un tema como son los cultivos orgánicos del agua y de la energía también debemos completar, porque el proyecto de riego que se va a hacer es partir con la tubería de distribución de agua por el medio de los bancales que tenemos a la derecha y a la izquierda, y luego en cada punto, en un punto del bancal, en la mitad, vamos a partir con una tubería que sería ya de 25 milímetros, que es la tubería portarramales, y saldría a la mitad de cada uno de ellos. Pero antes, vamos a continuar con el trazado que tiene esta tubería. Como he dicho, serían 40 milímetros lo que habría que venir por acá, tendríamos que ir por la mitad, seguimos avanzando, y nos encontramos con arquetas. Tenemos una arqueta que va a cubrir el riego de estos cuatro bancales, y la otra arqueta que cubrirá el riego de otros cuatro bancales. Y si nos ponemos en los ocho bancales que nos faltan, el diseño es simétrico. Tenemos otras dos arquetas que cubren cada una cuatro bancales. Es decir, la tubería de 40 milímetros tiene que dar servicio. Vendría por aquí, por el centro, habría una T, daría servicio a estas dos bocas, continuaría por aquí, aquí acabaría, y mediante unos codos, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, acabaría en estas otras dos bocas. Y ya acabamos con la tubería de 40 milímetros. A partir de cada una de las bocas, lo que tenemos que hacer es llevar la tubería, ya más pequeña, de 25 milímetros, en este caso, que es esta, que ven aquí, que vaya a dar servicio a los cuatro bancales. Por lo tanto, empezaríamos donde comienza la arqueta y acabaríamos aquí. Y a partir de este punto medio, lo que tenemos es un mantito, esta tubería prácticamente va a ras del suelo, se ve aquí, a ras del suelo, tenemos un conector, una tubería ya de 12 milímetros, 16 milímetros, y a partir de aquí, tenemos que comenzar a instalar las pequeñas unidades de riego, que en este caso van a ser simétricas para cada bancal. A la hora de programar el riego con la instalación prefijada, yo conozco la cantidad de agua que me da la arqueta principal. Esa cantidad de agua es la que debemos, y no nos podemos pasar, utilizar para regar simultáneamente uno o varias unidades de riego. Si yo hago, proyecto un riego que tenga más cantidad de agua que la que me da la arqueta principal, ese riego va a ser deficitario, no lo he hecho bien. O sea, que para programar riegos simultáneos de diferentes unidades de riego, como muchos, se podrán regar a la vez el número de unidades cuyo caudal sea igual o menor al que me da la arqueta principal. Eso es cuanto al caudal. ¿Qué pasa con la energía? Con la energía, en este caso, no necesitamos bomba porque proviene de una concesión municipal que, como hemos dicho al principio, puede llegar hasta 60 metros de columna de agua. No sobra más que suficiente, lo que tenemos que hacer es reducirlo, porque un sistema de riego por goteo con que trabaje a 10 metros de columna de agua, 15 sería suficiente. Pero si no tuviésemos presión suficiente, lo que habría que haber es colocado en la arqueta principal una pequeña bomba para darlo. Bueno, pues ahora nos vamos a mover y vamos a ver cómo sería el sistema de la pequeña unidad de riego de cada bancal y cuáles serían los elementos que tendríamos en la arqueta que en este caso permite regar cuatro bancales simultáneamente. De todas formas, si no quiero regar los cuatro bancales simultáneamente, en cada uno de los bancales tengo una pequeña llave que abro o cierro y en función de cómo la tenga, pues riego esa unidad o no riego esa unidad. Cada uno de los bancales tenemos que pensar cuántos ramales vamos a colocar la separación de los goteros dentro de los ramales. En este caso, en función de cómo van a ir colocadas las plantas, normalmente, como son plantas hortícolas, necesita que el riego cubra toda la superficie, la máxima posible toda la superficie regada formando una línea en el plano horizontal y que luego se infiltre. Y entonces, en ese sentido, pues nos interesa que los goteros estén lo más juntos posibles. Podríamos haber elegido 20 centímetros, en este caso lo hemos elegido de 30. Va a depender también del caudal, porque cuanto mayor es el caudal, mayor va a ser la superficie en los goteros. Luego, ¿qué más tendremos que elegir? Pues toda unidad de riego por goteo se compone de la tubería por tarramales que es esta de aquí, de la cual van a colocarse los diferentes ramales. Como acabo de explicar, las plantas aquí van a estar muy juntas, la separación entre los ramales va a ser también muy junta. En este caso, pues poco más de 30 centímetros es lo que tenemos. y lo que podemos observar si nos movemos de aquí hacia el final es que esta sería la instalación típica de gotero. Tendríamos la tubería por tarramales, los ramales con una determinada separación que cobren todo el campo a regar y aquí al final tendríamos un tapón para que no saliese el agua. En esta instalación, para mejorar la uniformidad de distribución del agua, porque estamos mejorando la uniformidad de presiones en todo el sistema, lo que se va a hacer es unir todos los ramales mediante otra tubería del mismo diámetro que los ramales. Estos son un codo, un manguito, una T en este caso, otra T y un codo que ahora lo podemos hacer. Si se ve que es un poco fuerte, se puede echar un poquito de gasolina, algo que suavice y que se meta. Necesitamos conocer cuál es la presión a la que está trabajando la unidad. Podríamos tener varias opciones. Bien, colocar un manómetro aquí en la arqueta, pero con ese manómetro solo sabríamos la presión que existe en este punto. Si nos interesa más en concreto conocer cuál es la presión que tenemos en cada unidad, pues lo que deberíamos hacer sería colocar un botón de presión en cada una de las unidades para poder medirlo cuando los necesita. ¿Qué es un botón de presión? Como ahora observamos, es un botón que se va a pinchar en el punto de que queremos medir la presión y por aquí pues va a salir un poquito de agua. Por lo general no debería salir mucho agua porque son puntos de fuga. Y a la hora de instalarlo ahora vamos a ver cómo con un sacabocados como es este elemento de aquí. ¿Dónde se colocaría? Cada vez que queremos colocar un elemento medidor de presión de medidor de caudal deberemos colocarlo en tramos uniformes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así significará que aunque estemos midiendo la medida siempre la vamos a tener pero esa fiabilidad en la medida de que estén midiendo el verdadero valor de presión o de caudal o de volumen que estamos ahí va a estar bastante alterado. Por lo tanto es una norma a tener en cuenta a la hora de colocar los elementos de medida cogerlos y colocarlos dentro de los tramos uniformes de tubulina. pues ahora nos hace la demostración de buscando ese tramo uniforme de tubería. Vamos aquí otra vez en la arqueta y en la arqueta voy a explicar los elementos que podemos ver. Como seguramente no vamos a poder aplicar el riego de forma presencial cada vez que lo necesite ahora es más común hacer programadores de riego. Entonces un programador de riego tiene una electroválvula que está conectado a una llave y la misión lo que hace es abrir y cerrar cuando se haya en función de unos comandos. Estos comandos bien pueden estar regulados por cabal que se apice una determinada cantidad de agua cada cierto tiempo o bien pueden estar regulados por tiempo. De acuerdo en este caso concreto estarían regulados por tiempo. ¿Qué observamos aquí? Pues aquí observamos una pieza que viene después de la electroválvula que es un reductor de presión. que habíamos visto anteriormente en la arqueta principal que daba servicio a cada uno de los bancales que había otro reductor de presión y que estaba regulado a 2,2 pares. En este caso concreto bien podríamos haber hecho regulado allí a un más bajo y habernos evitado colocar este reductor o bien como está hecha esta instalación dices bueno pues si no puedo controlar ahí bien pues ya me aseguro que aquí justamente a la entrada de cada unidad de riego voy a tener este reductor que me va a permitir tener las presiones en cada unidad pues en este caso concreto la reducción que hace es hasta 1,1 bares. Después de este regulador de reductor de presión lo que tenemos es el caudalímetro. El caudalímetro debería haber estado introducido también en este en esta arqueta pero como la arqueta ya estaba construida ahora no hay espacio para meter el caudalímetro lo que sí que debe tener en cuenta cuando lo están haciendo la instalación por primera vez tamaño de las arquetas es muy importante en función de los elementos que se quieran meter y sobre todo pensando que tienen que dejar espacio para maniobrar y que si estamos metiendo elementos de medida como puede ser un contador volumétrico necesitan tener un tramo uniforme de tubería porque si no la medida que estamos realizando no va a ser muy precisa fuera. Este es un caudalímetro volumétrico que nos permite para este caso concreto nosotros lo vamos a instalar a un ordenador y vamos a tener el registro cada vez que instalemos ahí el ordenador el registro continuado del volumen de agua que ha pasado y ya justamente detrás del caudalímetro tendríamos la conexión la tubería portarramales que hemos explicado anteriormente como vamos a dejar o como hemos dejado el botón de presión nosotros lo que podemos hacer cuando de vez en cuando para conectar el riego pues comprobar que la presión que tenemos en cada momento coincide para comprobar si está funcionando o no está funcionando bien la red de distribución de agua vamos a mostrar dos elementos más para colocar los diferentes elementos sobre todo en las tuberías de mayor tamaño una de grifa concretamente y una de tenaza la grifa se apretaría y la de tenaza regular y la de tenaza es la que regularía pues muchas gracias por su atención espero que se animen a proyectar su pequeño sistema de riego en jardín en terracita y practicar lo que hemos aprendido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.